El carnaval de Riosucio entonces se representa como por medio de un símbolo que es el diablo un diablo que es bonachón, es alegre y que significa la unión, no es un diablo El desfile se llama la entrada de su majestad, la entrada triunfal, en estos momentos hay un hermetismo porque nadie conoce del diablo, nadie lo ha visto entonces El desfile se llama la entrada de su majestad, la entrada de su majestad Gracias por ver el video